Ex-árbitros y árbitros del fútbol mexicano hablaron en Si me dicen no vengo, conducido por Joaquín López Dóriga, por Foro TV, sobre su profesión, la corrupción dentro del balompié y la nueva tecnología del árbitro asistente de video, VAR por sus siglas en inglés. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Arturo Britio, presidente de la Comisión de Árbitros, Fernando Guerrero Ramírez y Óscar Macía Romo, árbitros en activo, Felipe Ramos Rizo, ex-árbitro y analista en ESPN, Gilberto Alcalá, ex-árbitro internacional mexicano, y Armando Archundia, árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Joaquín López Dóriga preguntó a los seis silbantes si existe la corrupción en el fútbol mexicano, citando casos del fútbol italiano, alemán, español y brasileño. Arturo Britio afirmó que no hay corrupción en el arbitraje mexicano y destacó que su trabajo es limpio. Fernando Guerrero coincidió con Britio sobre el trabajo limpio del arbitraje mexicano. Por su parte, Armando Archundia afirmó que si supiera de algún caso de corrupción en el arbitraje los denunciaría. Los nazarenos hablaron sobre sus vivencias y los sufrimientos que pasan dentro de la cancha con los constantes insultos por parte de los jugadores y ataques de la afición. Ante la pregunta sobre a qué equipo de fútbol le van, Armando Archundia aseguró que los mejores aficionados del fútbol son los árbitros, consideró que el arbitraje cambia a las personas a favor del deporte y dijo que de niño era seguidor del Cruz Azul. Felipe Ramos Rizo admitió ser aficionado de las chivas, Gilberto Alcalá se dijo fan de los cañeros de Zacatepec, con las glorias de Ricardo Castro, Alfredo, Arapos, Morales y Raúl Orbañanos. Arturo Britio confesó que le simpatizan los Pumas. Pese a que el fútbol mexicano ya se estaba preparando para la implementación del VAR, a partir de la liguilla de este clausura 2018, parece que finalmente no podrá ser. Arturo Britio, presidente de la comisión de árbitros, reveló en Si me dicen no vengo, que a cuatro fechas para que termine la fase regular del torneo, depende de la FIFA avalar la estructura de los estadios mexicanos y la capacitación de los cuerpos arbitrales. Si no se cumplieran con los requisitos impuestos por la FIFA, se estima que el VAR pueda ser introducido en la Liga MX para la apertura 2018. Los silbantes coincidieron que el fútbol mexicano está preparado para utilizar el recurso del VAR. Britio explicó que la revisión depende del árbitro central y desde la cabina que controla el VAR, jugadores y técnicos no tienen ningún derecho para solicitarlo. El cuerpo arbitral solo usará el VAR para revisar jugadas de penal, expulsión, gol e incidente. Para finalizar, Joaquín López Dóriga analizó con los árbitros jugadas donde sus decisiones sembraron la duda y cambiaron el destino del encuentro. Entérate, detienen a árbitro por red de prostitución de menores en fútbol argentino con información de, si me dicen no vengo, FJMMRMT.